A través de su portal web, la Comisión Nacional del Agua alertó a los estados de Chihuahua y Coahuila sobre la posible formación de torbellinos y tornados, lo anterior como consecuencia del Frente Frío Nº 62 aunado a lluvias y aire frío proveniente del norte. La dependencia informó que para otros estados del norte de la República como Nuevo León y Tamaulipas se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros. Autoridades coahuilenses como Protección Civil y Sistema DIF ya se encuentran preparados para afrontar las posibles consecuencias de estos fenómenos naturales. Se han dispuesto albergues en caso de ser necesarios con colchonetas, cobijas y se ha instruido a las instancias sobre la preparación de bebida y alimento caliente en caso de ser requerido por la población. En nuestro estado, la alerta se encuentra activa para los municipios de Acuña y Piedras Negras. Para RCG informó Diego Obregón.